Es Silvia Marina Crespo, que nació en Buenos Aires, es poeta y artista plástica. En ambas disciplinas ha difundido sus creaciones al espectro público. Una en publicaciones de libros, plaquetas y revistas literarias, otra en exposiciones y muestras individuales y grupales. Su amistad con el notable poeta Gianni Sicardi influyó positivamente en el desarrollo de su amor por la palabra y, consecuentemente, con la palabra poética. Yo tengo en mis manos Uber Wux. Uber Wux, ahora lo va a pronunciar ella. Está bien, es una querida compañera mía. Vamos a llamar a Silvia Crespo, que es ya tan... Este libro de 2014 tiene algún otro más. Cuando le hicimos la entrevista. Ay, Dios. Hablar de Delford me emociona mucho. Bueno, Patry. Tranquila, descontracture, Patry. Hola. Hola, Sil, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Hola. Hola, Sil, ¿me escuchás? Hola. Estamos, estamos... Sil, 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 hola. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, ahí se escucha. Ah, ahí se escucha. Se ve que, bueno, depende... Sí, sí, te escucho perfectamente. Bueno, bienvenida. 30.000 veces literatura. Sil Crespo. Silvia Marina Crespo. Bueno, muchas gracias, un gusto escucharlos. Los estuve escuchando a ustedes con Alejandro Enrique. Y, bueno, este tema que, además de felicitarnos a ustedes por el día del escritor. Gracias, igualmente. Por toda función que cumplen, cómo la sostienen, por cómo promueven la memoria constantemente. Bueno, es mucho el agradecimiento. Y, sí, la verdad que desde que yo estoy en el... Estoy con Ricardo hace cuatro años, realmente lo de la memoria me... Es una cosa que me la tomé en serio, ¿no? Como que tomé conciencia hace cuatro años de este tema de la memoria, porque nosotros en la época de la dictadura íbamos al colegio y todo este tipo de temas no se hablaba. En mi casa no se hablaba. O sea que es como que tomé conciencia cuando empecé casi a estar con Ricardo. Y, bueno, la verdad que doy gracias a Dios de haber tomado la conciencia, porque, bueno, por lo menos puedo decirle que me pongo, este, ¿cómo se dice? La camiseta de los hijos, como en el caso tuyo, como en el caso de Delfort. No digo que lo puedo sufrir igual porque no me pasó a mí, pero sí puedo ser empática y puedo llegar a gritar y puedo llegar a gritar. O sea, antes me acuerdo que, te lo digo sinceramente, cuando empecé con Ricardo que yo veía que decían presente ahora y siempre. Yo me costaba escucharlo, pero llega un momento que ese presente ahora y siempre lo gritás. Yo lo grito porque es una cosa que te sale de adentro. Es como que eso es algo natural. No lo podés gritar si no lo sentís. A eso voy, ¿no? Y, bueno, ahora yo lo puedo hacer porque me nace del corazón. Claro, claro, porque es algo que hay que comprenderlo. Exacto. No solo con la razón, sino desde lo emocional. Claro. Y, bueno, a medida que uno se interioriza de todo lo que pasó, es posible, ¿no? Porque es una, es como decía Alejandro hace un rato, la figura del desaparecido no es lo mismo que un muerto. No. ¿No es cierto? Porque la muerte es dura, en algunas circunstancias terrible, pero es concreta. Claro. La figura del desaparecido es como algo que está y no está. Es un incertidumbre. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil, sí. Claro, claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de la escritora, de la poeta. ¿Cómo viene llevando la cuarentena, no? Sin crespo. Bueno, mira, acá, más o menos, estamos bastante aislados, salimos para lo imprescindible, nos cuidamos y, bueno, y obedecemos lo que dicen los especialistas, lo que propone el gobierno, porque estamos de acuerdo, porque tenemos conciencia, ¿viste?, del peligro. Claro. Así que, bueno, llevándola, ¿no es cierto?, leyendo, escribiendo. Sí. Es lo que les gusta hacer, ¿no? Muy bien, sí, sí. Ni más ni menos, sí, sí. Está bien, está bien. Y asistiendo a mi madre, que es una persona mayor, y, bueno, y manteniéndonos en contacto con los hijos, todas esas cosas. Claro. Claro, no, está bien, está bien. Y sí, es lo que hacemos todos, que, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, este, a ver, ¿desde cuándo ese amor a la escritura sin crespo? Bueno, más o menos que desde siempre, ¿no? Desde chica, como nos pasa a casi todos los escritores. Simplemente que, bueno, no lo desarrollé como para un otro. No escribí como para un otro hasta casi, casi los 30 años. Escribí, hacía una escritura personal para mí, ¿viste?, privada, digamos. Sí. Porque, bueno, desarrollé otras cosas, estudié otras cosas, y no me atrevía a escribir, a escribir para otros. Por una historia también familiar que también se relaciona con mi padre, que también escribía. Y de ahí venía un mandato, bueno, bastante difícil, que tenía que ver con esto, si escribís, desaparecés. Entonces, bueno, me llevó, me llevó a atravesar unas cuantas cosas, a analizarme, y bueno, después de todo ese periplo, pude, pude escribir, y bueno, y hacer escuchar lo que escribo, ¿no? Claro. Poder a leer lo que escribo. Claro. Este, y estás dando... Estoy hablando muy bajo. No, no, está perfecto. No, no, está perfecto. No, estoy pensando qué preguntarte si... No, no, y si no, vamos a la parte literaria. Con el tema de los talleres, porque estabas dando talleres literarios, ¿te acordás cuando fuimos, que hicimos la entrevista? Sí, 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 sí. Hace muchos años, ¿viste? Hace, desde el 2001, creo, que doy talleres, pero bueno, este año, por las condiciones que se dieron, yo doy talleres presenciales, y bueno, no tuve oportunidad ni siquiera de promoverlo, así que bueno, no pude armar nada este año. El año pasado, sí, di un taller en la localidad de Moreno. Claro. Bueno, todos compañeros, ¿viste? Muy, muy contenta, muy satisfecha. Siempre, siempre es un gusto, es muy lindo. Para mí es muy lindo dar taller, ver cómo ellos van, se incentivan, cómo van despertando a cosas nuevas. Claro. Bueno, no sé, bueno, no sé, es muy lindo, ¿viste? Muy gratificante. Sí, porque es como una continuación tuya, digamos, el taller. Sí, aparte de intercambio. Yo no doy lo que, no doy sobre lo que, la forma en que yo escribo, ¿no? Claro. Diferentes técnicas, bueno, diferentes estímulos, y ellos van tomando y van como despertando, eso es muy lindo. Claro, claro. Muy bien. Bueno, acá tenemos uno de los libros que, bueno, no nos sale la palabra, un bebus, ¿cómo era? Un bebus, sí, ahí está. Un bebus. Este es el libro que tenemos, ¿tenés otros más? No me acuerdo, Silvio. Sí, participé en varias antologías, el año pasado participé en la antología de Bardos y de Bordes, que aún no María Julia Druid, en la antología Otra Mirada, Otra Distancia. Ah, y en la antología del mono armado, Rapsodia. Ah, mira. Rapsodia Trémolo. Mira. Con muchos compañeros, compañeras. También muy linda esa movida. Estuvimos agitados a fin de año porque, bueno, todo viste que se atarca, se extiende. Y, bueno, me pareció como que llegaron todas las presentaciones juntas. Y, sí, pasa eso, pasa eso. Bueno, vamos a pasar a la literatura, ¿qué tenés preparado, Sil? Mira, tengo rato porque, después de escuchar a Alejandro Enrique, preparé algo para seguir con el mono y con, bueno, también este ejercicio, ¿no?, que hacen ustedes. Además de escribir, de leer y de dar talleres, esto es que yo, yo no me muevo en tanto la memoria. Entonces, bueno, quería empezar con algo que tiene que ver con, con, o sea, esa época del mono. Se entrecorta, Sil. Esperá, Sil, esperá. Esperá un cachito. Me parece que te voy a llamar por el celular común para poder escucharte bien. ¿Puede ser? Sí. Sí, como no. Ah, por las dudas, porque se entrecorta, sí. A ver, te corto y llamo al celular común. Sí, no es buena. Bueno, bueno, por eso prefiero llamarte al celular común. Bueno, bueno. Bueno, estamos dialogando con Silvia Marina Crespo, que es poeta, artista plástica. Ya la estamos llamando, en vez de WhatsApp, la estamos llamando por, acá está. ¿Tiene? Sí, tengo. Muy bien. Ya el teléfono, no sé, espero que siga dando lugar para, para seguir con, con los escritores. A lo mejor así no se corta, ¿verdad? Hola. Hola, Sil. Bueno. Hola, Patria, ¿ahí se escucha mejor? Sí, igual se escuchaba bien, pero se estaba entrecortando y queda, y queda tan, tan mal cuando están recitando el poema y se corta que te quedás ahí con, con la, con las letras sueltas, ¿viste? Sí, 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 te perdés las palabras, te sorprendes. Claro, así, así estamos más seguros. Este, bueno, te escuchamos, Sil. Bueno, voy a leerles, para empezar, Las bestias negras. Bueno. Cuando abren la boca, salen palabras de su jaula. Cuando cierran la boca, hacen gestos como venias, venias como bestias. Miran su ombligo, un lánguido astro en el centro del mundo. Sol negro del fondo del miedo, negro de hoja alubre en la punta de la lengua, negro de canto nupcial en el altar de las fermentaciones. Miran su ombligo, negro como sillas giratorias sobre una porción inmóvil de esta tierra, negro de partituras del silencio, de golpes del destino, varas mágicas, galeras mágicas, desaparecidos. Negro de pañuelos blancos, de conejos blancos en las trampas de la guerra, negro como el tatuaje que arde en la piel de la memoria. Qué bonito, qué bonito y qué fuerte. Qué fuerte. Sí, sí, bueno, pero es así. Es muy fuerte. Es también. Es así. Hay que bancársela. Este, bueno, seguimos escuchando Tessil. Bueno, ahora voy a leer un poema que le dediqué a mi compañero, a Carlos Carbone. Ah, mirá vos. Bueno, el muso inspirador. El muso es. Sí, ¿no es muso? Sí, es muso. No sé si es muso. Yo le pongo muso. Es bueno, sí. ¿Usted es muso? No sé. ¿Usted es muso? Qué sé yo, no sé, buzo. Uso, buzo. No, mu, mu, mu. Sí, puede ser, ¿no? Usted dice que es muso. Y usted es muso. Ah, bueno. Carbone debe ser muso también. Está bien, sí, seguro. Sí, sí. Bueno, dale. Yo sé que es muso. Un poco de, para aflojar, viste, porque si no... Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno. Bueno, identificaciones. Nosotros peinamos con los dedos de la nostalgia borrosas fotografías. Levantamos polvo de paisajes vislumbrados en el humo de la boca. Reconocemos nuestro pie sobre la huella. La huella en la geografía del deseo. Y frente al espejo repetimos esa manera de llorar. Por cada nombre sin cuerpo. Por cada cuerpo sin nombre. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. A mí me encanta escuchar poemas de los musos, de las musas. Es como que, viste, yo me voy... Me encanta, me encanta porque es como saber un poquito más de ahí. Sí, Ana, mira vos. La cholulés, una cosa así. Qué barba, Patricia. Es la cholulés de las parejas. Dios mío, qué barba. Pero bueno. Y bueno, viste. Y bueno, viste. Y sí. Y bueno, viste. Entonces ahí uno sabe un poquito más de... Está muy lindo el poema para Don Carbone. Don Carbone. Don Carbone. El muso. Don Carbone. Don Carbone. Me va a matar, Don Carbone. Sí, ya me imagino como Don Borac, Don Carbone. Es musa. Bueno, el muso. No sé si existe la palabra musa. No, no, es musa, dice Adela Margarita, claro. Es musa, es musa. Musa, muso, ¿no? No, no, y no, qué sé. Bueno, no importa. Hermoso. Sin crepos me he entendido lo que yo he dicho. Sí. Hermoso poema, dice Laura Soto. ¿Cómo? ¿Es qué? El inspirador. El inspirador. El inspirador. Ah, bueno. El inspirador. Mensaje, dice Laura Soto, que está escuchando un hermoso poema. Hermoso poema, sí, la verdad que sí. Manda un dibujo, también, ¿cómo que se llama? Sticker, ¿no? Imagen. Aplausos de Moni Melián. Y aplausos de Alicia Victoria Benítez. Muy bien. Y Adela Margarita dice que es musa. Ah, bueno, si lo dice la maestra, ya está. Le hacemos caso a la madrina. Y encima me corrige, así que está bien, está bien. Pero bueno, es para aflojar un poco la tensión, porque estaba muy tensionada y por lo menos... A los hombres se le dice... ¿Cómo se le dice? Numen. ¿Cómo? Numen. ¿Numen? Numen, sí. Ah, ¿usted es un Numen? Sí. Sí, 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 sí. Eso lo dice Adela. Eso le tenía que crear un poema... Numen, sí. A base de Numen. Sí. De Numen. Aplausos para... Bárbaro. Muy bien. Aplausos para Sil Crespo, de Cintia Rancónqui, Raskowski, dice bravo, aplausos, abrazo, te quiero, Sil, dice. Y bueno, nos está mirando Graciela Choddy. Graciela Choddy. Bueno. Sí, sí. Menos mal que toqué acá. Bueno, seguimos escuchando a Sil Crespo y el Numen se va a tener que quedar ahí tranquilito. ¿Numen era? Sí, Numen, Numen. Numen, el número, Numen. Todos los días se aprende algo en 30.000 veces literatura. Numen, Numen. Voy a tener que crear algo con mi cabeza. Un haiku, si quiere. Es difícil, con usted un haiku, Ricardo. Yo tengo un poema después para regalarle a Sil Crespo. Ah, pensé que para mí. No, 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 es para la entrevistada. Ah. Por ahí se reconoce. Para mí no hay nada, Ricardo. No, 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 no. A ver qué le parece este... Querida amiga, poeta Silvia... Compañera. Marina Crespo, compañera. A ver qué le parece este. Después voy a dar el título, la autora y la dedicatoria. ¿Numen? No, 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 no. Dice así el poema este. Hay en tu casa recuerdos que caminan por la cornisa, risas sobre la mesa, coronando el encuentro. Una puerta se abre hacia el pasado, los puentes cruzan como manos sobre el hombro del tiempo, los usos tocan el horizonte y en la memoria amanece un día para macarse hasta el patio de la infancia y juntar naranjas a la orilla de la siesta, un día para recostarme sobre el corazón de pálidas fotografías. Hay en tu casa ese perfume lento de costumbres entrañables. Tus pasos rodean sentimientos como abejas convocadas. Hay todos tus días agolpados en el tatuaje de los años. Hay toda una vida que diste, toda tu vida. El poema se llama Naranjas a la siesta. Está escrito por Silvia Marina Crespo. Silvia Marina Crespo en las redes Sil Crespo. Y está dedicado a Lola, su abuela, la abuela de Silvia Crespo. Muy bien, ahí está. Qué lindo, Ricardo. Qué lindo escucharlo, leído por vos. Sí, vos sabés que a mí me causó también lindas sensaciones, porque hoy en la tarde también la presidenta de Sade, Fidal Moreno, también que es como es, pero ella es Silvina Crespo, que no es pariente tuya. Viste que se confunde Sil Crespo con Silvina Crespo. Y bueno, leyó un poema mío, y qué lindo, digo, qué lindo, porque es lo uno, bueno. Está moviendo mucho el coso, no sé si no se va a caer todo. No, no creo, Patria, no creo, igual es tipo radio. Y el perro que está incordioso, que va y viene, debe tener hambre, no sé. Pero bueno, el perro tiene hambre y Camila se hace la sota con el perro. Y bueno, no importa. Bueno, acá es así, es lo natural de la vida. Bueno, sí, porque el perro está inquieto, quiere salir, entrar, salir, entrar, y veo y escucho que mueve el cosito de la comida de él. Sí, claro. Está rito, dice, y cuando hace así es porque quiere comer. No habla, pero pide. Ah, no. No habla, pero pide. Y el perro está medio desorientado también, que estamos todo el tiempo en la casa, ¿viste? Sí, no, pero él está feliz que estamos, ¿eh? Porque al estar solo todo el tiempo, sí, él está feliz. Él está feliz, revivió desde que estamos todos acá. Sí, tiene una pila este perro que no sabe. Bueno, sí, seguimos escuchándote un poquito más, por favor. Después vendrá el Númen. El Númen. De gusto a Númen. Bueno, les agradezco mucho, les agradezco mucho esta lectura, ¿eh? Muy lindo, me encanta escucharlo. Muy bien, muy bien, Ricardo, muy bien. Vos sabés que la abrí de una en el libro, repasando, y justo se me abrió y digo, ¡uh, qué bueno! Qué linda y justo esta poesía. Y digo, la tenía planificada, y me digo, la leo o no la leo, ¿viste? En la previa, mientras hablábamos con Alejandro, digamos, como que a uno se le van ocurriendo cosas también, ¿no? Y bueno, digo, me arriesgué, la leí, y bueno, me encanta, bueno, agradecido que... Bueno, es que, te comento, yo, si bien nací en el partido de Morón, y vivo en este momento en Morón, cuando era chica vivía en Villaluzuriaga. Mirá, qué linda. Esta abuela a la que yo le dedico, es el trabajo, bueno, es esta abuela de Villaluzuriaga. Nosotros vivimos en la casa de ellos unos cuantos años. Ah, mirá. Abuelos muy queridos, ¿no? Claro. Viste lo que se siente con los abuelos. Bueno, sí, tremendo. Nuestro recuerdo también es vocación a Lola, a tu abuela. Sí, a la abuela Lola. Muy bien, seguimos con la literatura de Silvia Crespo. Bueno, pasamos a otro tono, pasamos a ver a los hijos, a la inspiración de los hijos. Muy bien. ¿Eh? Sí, sí. Voy a leer un viejo poema. Promesa. Un niño construye los muros del reino con los desechos del día. Descubre una aldea solitaria crujiendo bajo el sol. Alcanza con su sed verdaderos desiertos. Entre los pies de la noche, un niño abre sus ojos como templo. Desafía un ejército de sombras, de pie, sobre sus miedos. Y promete navegar con un barco dibujado en la vigilia y causar el día. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Muy lindo. Otro más, Sil Crespo. Bueno, ¿no es? ¿Uno larguito? Sí. El que quiero es, Sil Crespo. El que quiero es, Sil Crespo. Bueno, a ver, uno larguito. Muy bien. Un oraguito. Para una amiga y una hermana que se iban del país en los años en los que se iba todo el mundo. Una mesa bajo la lluvia. Muy bien. El invierno llega y en cada rumbo entrevisto avanza un océano de giros inciertos. En tu cabeza una lámpara oscila en alumbrar el cansancio o la enigma del mundo. Así tu voz hace pie en los fondos dormidos. Corta el paso ligero de las horas y la evidencia se escucha al borde del asombro. Entonces elegimos una mesa bajo la lluvia y multiplicamos las palabras. Reconocemos otros puertos, otras personas, otros lenguajes. Un motivo animado puede ser un pálido desconocido cuando lo devuelve la corriente. Pero en este país de climas desesperados que desnudan su historia, con cuerpos doblados por memorias extenuantes. En este país aumentan los rumores de la sangre, el tamborileo de los muertos, el concierto de los vivos. Y no dijimos todo. Un aroma exhala y continúa las palabras. Hay tantos esclavos debajo del pecho para liberar el hedor del silencio. Y la lámpara que tiembla al iluminar lo que aún está siendo verdadero da vueltas interminables. Bajo esta lluvia, sobre esta mesa. Qué lindo, qué lindo, sí. Muy bonita. Yo no dejo de elogiarte, tanto a vos como persona, como tu poesía. Me encanta, me encanta. Yo te agradezco mucho. Te agradezco mucho y valoro mucho la opinión de ustedes, el lugar que nos dan a todos, ¿no? Bueno. ¿Hay algún mensaje? Sí, 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 por supuesto. Además de que te están viendo, están mirando, si sumo a esta emisión también, ahí como televidente, Francis Ramos desde Chile. Manda saludos. Un cariño a Francis Ramos, sí. Bueno, así que Loli ahí junto a nosotros, Laura y Carlos Norberto Carbone, el muso, o mejor dicho, Numen. 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 Numen número uno también. Numen número uno. Hermosa lectura. Sí, el crepo. Él pone amor. Muy bien, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, ¿no? Eso es lo que me gusta, el choluleo. Me gusta el choluleo. Muy bien. Pero, ¿no? No, pero últimamente con el choluleo no la va, ¿viste? Bueno, pero hay que jugar. Ahora ya pasaron cuatro años y se olvidó del choluleo. Al principio te mandaba los corazones, que te amo, papapapapapa. Bueno, pero el pozo. Ahora ya, ay, viste, es como que hay que estar. Sí, no, viste, ya te manda un cosito ahí, como diciendo, mira, te pongo esto, ¿sí? Porque yo después le digo, ay, podrías haber puesto otra cosa, ¿viste? Yo le reclamo, ¿viste? Qué bárbaro, qué bárbaro. Ay, ay, ay. Bueno, pero está bien la idea del conflicto sin que lo haya. El Numen no pone este ahora como antes, ¿viste? Antes te ponía el dibujito que decía, te amo, ahora no, ahora pone el corazoncito. Bueno, pero, a ver, ¿no? Está discreto. Claro, está discreto. Después de cuatro años está discreto. Al aire, porque... No, a mí no me gusta ventilar las cosas. Ah, bueno. No, aparte me gusta jugar con la idea del conflicto sin que lo haya, sabiendo lo que uno consiente que no lo hay, digamos, eso, que le da un punto de jugar con esa idea. Bueno, ¿qué hacemos con Silcrespo? ¿Terminamos con Silcrespo? Con un poema más. Bueno. Con un poema más, si no, no vale. Y nos pasa con el Numen. Sí, sí. Aparte de agradecer... A ver, el Numen de Silcrespo, ojo, aclaremos. 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 No, 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 el Numen suyo soy yo. Claro. Ah, eso lo tiene claro, ¿no? Y por supuesto, más vale. Más vale. Ah, bueno. Más vale. Todo el mundo cuida su quinta, pará. Ah, bueno. Y bueno, un poco de risa viene bien. Y sí. Ay, Dios. Bueno. Bueno, no, pero no se ría tanto. No se ría tanto, por las dudas. No se ríe. Y bueno, lo que me emocioné antes, ahora me aflojé. ¿Qué querés que te diga? Es así, bueno. Bien, bien, Patrici. Sí, sí, estaba muy tensionada, sí. Bueno, este... Sí, otro más, sí. Bueno, a ver, uno cortito, a Berta Cáceres, que es una militante hondureña, militante feminista y del medio ambiente, que mataron hace unos años, ¿no? Bien. Por su lucha, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Pagó con su vida. Berta Cáceres. El río empuja la sed de un pueblo, riega las huellas fosforescentes de la sangre derramada, lengua líquida en la voz de los ancestros, canción clara al oído de Berta Cáceres, erguida herencia, su puño en alto, su palabra inagotable, su palabra amplificada, tendida hacia todo lo que llora sin nacer, hacia todo lo que llora sin morir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy lindo. Un placer. Un placer haber estado con Sil Crespo. Eh, bueno. Sí. Y bueno, eh... Claro. 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 Ahora me acordé que te estaba por decir antes, feliz día del escritor, porque no te lo dije, me parece. No, no decimos nada. Ahí está. Ahora, 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 bueno. Bueno, gracias, pero bueno, yo te lo tenía que decir a vos, así que, la que está acá entrevistando soy yo. Ah, bueno, mira usted, claro, ya me despacha como una, muy bien, muy bien, muy bien, el diablo, el muso, el numen, todo, está bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, claro. Ay, 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 bueno. No me di cuenta, perdón, Ricardo, perdón, perdón, por favor. No, está bien, Patricia, yo la entiendo, yo la entiendo, yo la entiendo, yo comprendo esto. No, porque, aparte, digamos, hay que ser justo, porque, más allá de que, puede parecer que no, Patricia hace muchísimo, hizo mucho, desde que se sumó a Delford, ahora, bueno, 30 mil veces literatura, hizo mucho. Y, sí, y no solamente que hizo, sino que sigue haciendo, y va a seguir haciendo, porque se mueve mucho para que estas entrevistas también se logren, ¿sí? Y, quería, quería. Sí, porque, te digo que, como lo he dicho otras veces, no es que sale el escritor así al aire, no, es todo un proceso, a vos, porque es fácil, mandarte mensajitos, ya me conocés, ya está. Hay quienes no conozco, y no me conocen, y ya es, el trato es más largo, es un trabajito de hormiga, y, bueno. Sí, sí, es, no es fácil preparar. Y, son cuatro días, ¿viste? Cuatro días por semana, cuatro noches, y, bueno, es todo un trabajito. Y, aparte que tiene la modernidad, aparte que tenemos también el tema de la charla distendida, ¿viste? Que es lo no habitual en este tipo de programas, ¿sí? Es lo no habitual, porque tiene como, viste, dos poemas y chao, ¿viste? Y despediste. Claro. Y, bueno, nosotros apuntamos a ser distinto en ese sentido, ¿sí? Darle una oportunidad. Pero, bueno, yo lo que quería decir, más allá de cualquier otra cosa, que también sería interesante decir, agradecerte por tu participación en este marco de los 50 programas, si bien este es el 51 a todos, no los podemos poner todos juntos, y, bueno. Pero hoy es el Día del Escritor, bueno, ya pasó, hoy ya es día 14. Pero están 50, 51 años, 51 programas, con esto que pareció, empezó como una especie de juego. Claro, ayer brindábamos con el, hoy también, ahora vamos a poner en la copita el vinito, que no es vinito, es jugo de uva, pero, bueno, vamos a brindar hoy por el Día del Escritor. Claro, ahí, bueno, bueno, sí, bueno, este, ¿querés pasarme con el Numen? Con tu Numen, perdón, perdón, con tu Numen, con tu Numen, yo sí, yo estoy diciendo con Numen y no es mi Numen.